el día de hoy el querido vegeta se encuentra en tendencias de twitter y es que resulta ser que como les dije en un vídeo de ayer hoy tenía un torneo de mortal kombat en el cual pues estuvo con cámara y ya tenemos algunos tweets vamos a ver porque aquí se formó una historia o que tiempo nos pone lo siguiente cualquier día o no a vegeta el día de hoy así es amigos dice te amo está muy guapo esto porque la vida con cámara pues no y lo que me dio gracia es que bueno primero le da una de cuáquiti y luego le da una del fario diciendo cuáquiti búscate a otra princesa está ya tiene el castillo dice buenísimo 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 pero está amigo hay vegeta lo que causa cuando vamos a la cara como vegeta casi nunca enseñan la cara ya se hace especial no cada vez que se muestra ante nuestros ojos pero ahí está amigo dice por aquí otro estoy encantado con la sonrisa de vegeta ahí está amigo vegetita sonriente no sé por qué vegeta es algo tímido con las cámaras pero bueno no podemos decirle nada al poderosísimo vegeta si te sientas te la me es un ángel por aquí dicen son el poderosísimo vegeta si te sientas te la me por aquí dice se fue se fue te extrañaré vegeta con can no vegeta con can se fue amigo con las cosillas ángel no sé si tú puedes dar alguna impresión alguna pista de personajes que veas que recomendarías para la gente que está empezando si quiere generar problemillas a sus colegas a punto para empezar escorpión está bastante bien y subceros son personajes muy fáciles de usar pero que están realmente fuerte fuerte son ahí está mi odio de vegeta vegeta a veces como con un poquito tímido no con la cámara porque ya si venga no está mal no vamos a joder no para nada porque no sé la verdad y me sorprende que ese de los pocos grandes los pocos youtubers y grandes que hace directos y no es y no usa la cámara porque mira es que todos los top usan cámara es que no conozco alguien que no use y vegeta por más que no la use de mucho apoyo amigo vegeta está en otro nivel en vegeta está en otro nivel creo que el estar en cámara es una manera más como de comunicarte con tus con tu audiencia no por algo pues sobre todo con la gente que hace just chatting no por ejemplo libay cuakity auron es una sección que muchos nos gusta no el just chatting en el que el streamer o youtuber te va contando un poquito de lo que lo que ha hecho yo que se tal día en la semana algunos planes bla 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 y vegeta siempre hace esto pero te lo cuenta cuando está en en medio del juego no y bueno cada quien tiene su manera de de comunicar no a mí personalmente me gusta un poco más pues el que el ver al streamer como se desenvuelve como mueve hace sus manos y ya va contando cómo ver su reacción de cara pero bueno la gente no es en los que le gusta de esto lo cual puede entender a mí por ejemplo yo por tema pues porque recién comienzo en algunos vídeos me tapa la cara pero estamos hablando que vegeta lleva años y años en internet me parece increíble pero van esa dice cuakity y nefa declarando su amor a vegeta lo acabamos de ver ya empezó vegeta se encuentra acompañado de ángel y charing para el contexto los tres están de casters en un torneo de mortal kombat esta foto es mi favorita por mucho de quiero vegeta y muchas gracias aún recuerdo cuando vegeta dijo la sorpresa y tuvo y tuvimos que fingir demencia colectiva para que se sorprendiera jajaja y los guapísimos comentando qué sorpresa dice esas era sorpresa pero a ver es un muñeco gigante al lado de mi casa cuéntame tú cómo hago para no verlo y el único que construye aquí es folis jajaja a la estatua de vegeta nada es que era imposible amigo que fuera una sorpresa como dice vegeta la estatua es enorme y está frente a su casa es imposible no verlo amigo y como decía él quien más construye en cuestión pi sólo folis construir en cuestión pi cosas así de grandes también he visto por ejemplo para que maya siendo otro tipo de cosas pero es que folis es el constructor por excelencia algo siempre que actualmente se encuentra siendo un titán o sea no mames también estaba en tendencia sobre la palabra bg o sea no sólo vejera sino también veje vamos a ver si encontramos algo vegeta está nada de llegar a los 34 millones si yo también he visto pero no es que esté nada y lleva así ya varios días saben qué pasa que llega un punto en el que los youtubers crecen lento porque ya casi toda la comunidad está suscrito a sus canales o sea tú te crees que que fernán pro germán vegeta auron yo que sé hoy en día suben un vídeo a sus canales y va a crecer como lo que decían antes que cuando subían un vídeo ganaban 100 mil suscriptores ganaban 200 mil o no hoy en día ya no porque hoy en día es que ya ya hemos llegado a un punto donde ya no alcanza no alcanza es imposible que crezcan rápido porque ya casi todo el mundo los conoce quién no conoce vegeta por dios entonces como ya muchos conocen a vegeta quién se va a suscribir si ya todos lo conocemos apenas pues yo que sé tu hermanito de cinco años que recién está entrando a youtube puede que ahí lo conozca tu hermanito hermanita menor que recién está ingresando el mundo youtube se crea una cuenta y le conoce recién pero ya en internet ya todo el mundo lo conoce a vegeta ya de los top es por eso que crecen lento hoy en día es porque a tu canal está muerto y que no no es por eso no solo que veo gente que no que no sabe eso hay gente que no sabe eso pero bueno tampoco nos pongamos así con que quien tiene más subs quien tiene más vistas porque la realidad es que todos estos hombres ya tienen la vida solucionada vegeta ya se puede retirar mañana y de hecho lo ha dicho ha dicho que cuando vea que ya no va a recibir apoyo se retira ahora mismo por ejemplo vegeta tiene 10 mil viewers en directo si de repente un día vegeta entran en string y ve que tiene por ejemplo yo que sé 400 espectadores sabrá que el momento de irse habrá llegado porque no es lo mismo tener 400 que 13 mil por ejemplo no cuando él vea que la gente no quiere ver sus vídeos dice me voy ya se está ese puede cuando quiera pero ya más que nada sigues así si siguen youtube es por 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 amor no a las fans gente por ahora no hay mucho más de comentario me despido que esta vez que tienen tendencias por prender la cámara increíble amigo que este hombre por eso sea tendencia